¡Sácanos de aquí! ¡Alto! Hoy es uno de esos días. Primero, nuestra base de operaciones en Londres fue destruida. El mundo ha sido tomado como rehén por una villana que está obsesionada con la tecnología y con los años 50. Descubrimos que tenemos una agencia hermana en Estados Unidos. ¡Ah, es Kingsman! Con poca clase. Pero nos dieron una gran sorpresa. Juntos buscamos salvar nuevamente al mundo. Tecnología, acción, aventura, acto y la genial ayuda de Sir Elton John. ¡Se ve súper espectacular! Acompáñanos y sé el mejor agente en Kingsman 2. El Círculo Dorado, solo por Platinum de Azteca 7.